como están amantes de las cámaras y en especial de las canon bueno pues ahorita yo ahorita porque tengo esta camarita es una canon en una m50 bueno pues ahorita le vamos a hacer un cambio de lentes porque vamos a hacer unas tomas de video y de fotografía a una flor que está apareciendo aquí en mi jardín y pues nada como una buena camarita como esta que esperamos a que buenas fotos y videos que ya las ha tomado bueno pues tenemos este, este es con el lente kit este generalmente lo uso para hacer tomas de video como se dice, tomas abiertas de video que es excelente trae buen estabilizador y hace buenas tomas ya que hace desde 15 milímetros hasta 45 milímetros en un evento con buena luz durante el día es excelente si, si lo recomiendo con este lente no necesitas otro lente más grande porque al momento de querer hacer algo con más detalle necesitas hacer un poco más cerrada el cuadro y nada como este que lo pueda hacer yo lo digo también por experiencia porque tengo un lente gran angular déjenme se los muestro tengo un lente gran angular que es este este pues hace tomas muy amplias desde 10 milímetros a 18 milímetros pero pues sea cuando necesito algo con más detalle o algo más cercano si necesitas a fuerzas algo más cercano que a veces que el 18 milímetros no lo puede hacer y pues para eso está el lente kit estos son excelentes durante el día pero en la noche ay si ando batallando con estos dos lentes en este caso para la noche lo tengo este lo malo que este es que pues hace tomas muy cerradas y si necesito un cuadro más abierto como uno de 15 a 16 milímetros que próximamente vamos a adquirir uno con esta iluminación que traen que tiene este de 1.4 a 1.5 bueno este lo voy a cambiar porque vamos a hacer unas tomas también especiales de vídeo y fotografía de una flor que está apareciendo aquí en mi jardín y pues lo vamos a utilizar obviamente este lente trae un adaptador que es este Viltrox que es muy bueno como ven es el que no trae cristal como el booster el speed booster este no trae cristal porque también es muy bueno y es excelente pues para estos casos un poquito más económico porque para mi necesidad es más que suficiente entonces ahorita vamos a hacer las pruebas de vídeo y de fotografía y les muestro les mostraré el resultado de estas tomas de vídeo y fotografía y pues bueno señores ya hicimos la grabación ahora nos lo vamos a pasar al celular entonces lo vamos a pasar de manera más bien por wifi entonces ahorita van a ver el resultado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.